Hola gente hoy os traigo como descargar Hello Neighbor Hi Dan se que el juego completo, lo se, lo se, usarlo cuando en 2018. Ustedes solo piensen que aún hay gente que hace gameplays de Minecraft. Bueno primero tenéis que ir a la descripción, ahí habrá un link de mediafile. Descarguenlo tardará alrededor de 20 minutos una vez que lo hayan descargado, extraerlo y dentro de la carpeta estará el juego completo. En caso de que les salga este error pondré un video de como solucionarlo en la descripción. Gracias por ver el video.